Esto lo has hecho tú, supongo, ¿no? No, 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 no ¡No! ¡Tú eres propensa! ¡Pones bombita! Mira lo que tengo en la mano, mira lo que tengo en la mano Dios, colega ¡Dios! Mason dice cabrón es quien ha estado en mi casa y le ha petado un clipe ¿Has sido tú? Sí, sí No, no, no fui yo Escúchame, ¿quién ha sido entonces? El Beneko Hombre, yo tengo fotos que lo incriminan a él Yo no quiero decir nada Entonces hacemos una cosa, tú me llevas hasta el sitio donde yo puedo fabricarme estas cosas y yo no le digo a Mason que ha sido tú el que le ha explotado con la casa con el creeper ¿Yo? Estamos, estamos Escúchame, el Mason te explota la casa entera si yo le digo al Mason que ha sido tú, ¿eh? ¿Y dónde las pruebas tienes? Sí, las tengo en mi casa guardada, en la caja fuerte con las fotos Yo no sé quién es el Mason Escúchame y yo le recorto la cara, la cara, la cara del Beneko y le pongo la tuya y le digo al Mason ¿Dónde está tu casa? y te hace ¡Pum! Y a tomar por culotón Entonces yo por ese módico precio de que estás callado y seas bueno vecino y buen amigo tú me dices dónde consigo todas estas cosas que tú has fabricado aquí tan guay y yo me largo ¿Pero qué quieres? ¿Una barbacoa para hacer parrillo? No, yo lo quiero, yo quiero construir Bueno, construyo, busca materiales Yo tengo, yo tengo materiales Yo tengo materiales Tú tranquilo que por eso no me preocupa ¿Entonces qué te cuesta? Pero, hombre, pero dime dónde está la puta mesa para poder fabricarlo Es una cueva por allá a 200 metros No, antes has dicho que la cueva era para allá Ahora que la cueva es para allá No, 200 metros te dije Eh, pues llévame a la cueva, venga Mason dice si no decís nada cuando me entere vendetta Al menos que os pidáis disculpas cabrones ¿Veis? ¿Veis lo que os estoy diciendo? O me lleva ahora mismo O la vendetta se vendrá contigo Hola Escúchame, ¿qué pasa? ¿Qué cojones? A ver, la pella, ¿cómo se pasa, no? Escúchame, que yo mi casa, yo mi casa cuando he llegado Me la he encontrado la entrada, ¿sabes? Que eso era un cristo Bueno, yo te lo digo, ha sido melendré Ha sido melendré Hola, buenas Hola, buenas Hola, sin cabeza Eh, tu casa, ¿dónde está? ¿Has dicho al final allí? ¿Casa? Yo tengo un hueco en el piso En verdad tengo una cosa Podemos vivir cuatro personas y ni siquiera vernos Esta casa de aquí va a ser para poder guardar todo el tema de los cofres y tonteros ¿Vale? Para lo que viene siendo el trigo y toda la pesca Aquí tengo los conejos Que hay un puñado en el respawn Hay un puñado de conejos Dime Esto es maltrato animal, ¿eh? No, cómeme la pinga, cabrón Esto es ilegal Ilegal no ¿Qué haces ese cabrón? ¿Dónde está tu permiso de salubridad? No, te lo quiero ver No, pero escúchame No, 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 no Están separados Esto es insalubre, tío Esto es insalubre No, yo me puse otra skin Pero como este se puso también una cosa que no estaba bien lo que se estaba poniendo Y apareció sin cabeza Pues yo aparecía así No es Iron Man Es Iron Man Escucha, ya entiendo por qué te han cortado la cabeza, ¿sabes? Él es muy malo para los chistes Tu modo de juego ha cambiado a modo aventura Arroba El modo de juego de Totinix ha cambiado a modo aventura Melendre J01 Melendre F14 Sí Recuerda de mí Melendre Y Melendre Tú eres Toti, ¿no? A ver, cuéntame ¿Qué quieres? Espera un momentillo El vero y gobe Haz tiempo, me voy a hacer un arma Corre, corre, corre Los escucho, eh, los escucho Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué me amenazas? Es el sentido ¿Y tú? ¿Y tú quién eres? Él es Rami, pero da igual ¿Qué hablas? Tú te callas Yo soy tu padre Tú eres mi padre, eh ¿Qué queréis ahora? ¿Queréis que me queréis explicar algo? Uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El perro, el perro, el perro, el perro Siéntalo, siéntalo Bueno, a ver Vámosla ¿Qué? ¿Qué queréis? Ah, por cierto Melendre F14 Ya tiene un enemigo, claro Mason Ya ha dicho que te va a explotar la casa De eso De eso justo te quería hablar Me parece una Tontería Que vayas a mi casa A amenazarme No, 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 no Que yo, yo Te he preguntado Y te he dicho De buena fe Oye ¿Cómo tienes tantas cosas desarrolladas? Tantas cosas bonitas Me gustaría poder tenerlas Y tú Más de larga Me has dicho No sé En una cueva Tomas por culo de lejos Ven conmigo Me acompañas Me dice Dónde está esa cueva Me dice Dónde está esa mesa Para craftear Y yo Soy tu mejor amigo Y tú Me has escupido en la cara Y me has echado Sí, porque no quiero Gente envidiosa Atrás de mí Ah, que soy una persona envidiosa Uuuuh A mi amigo no le toque A mi amigo no le toque, eh A mi amigo no le toque A mi amigo no le toque Se me va la cabeza A todo el perro, eh Me lo cargo Como no te da la vuelta Me lo cargo Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Bueno, ¿qué? ¿Vas a seguir con la tontuna O te revivo? Bueno, ¿qué? ¿Qué está pasando? Oye, no estaréis viviendo juntos Los dos melandres, ¿verdad? No, no, no No, no, no No, no, no No están viviendo Vale, es que como veo que Están en el... ¿Eh? Dime, dime Tú primero ponte una cabeza Todo terminó en menos de De dos minutos Ale 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 Pero también me ha dicho Que era mi padre Con el rabo del hueso ¿Dónde piensas vivir? Si me das conmigo Te digo Mira, te doy comida Toma, ven Toma, ven Que olas como un perro No, coño Pero es para que no lo pillaseis vosotros Para que lo cogeses a él Mira, se va para una esquina Para comer solito ¿Dónde vas a vivir tú? No viváis los tres No viváis los tres juntos No viváis los tres juntos Una casa No Escúchame Pero cabrón Mira que lo primero que te dije No viváis juntos Ni hagáis comuna Pero no Ni hagáis comuna Habéis cogido Habéis hecho una casa aquí Y el otro Onde estáis vosotros Tampoco Tampoco Escúchame Mele Me está diciendo ¿A cuántos bloques más o menos se puede hacer entonces? Escúchame Que haya distancia Mira yo Mira Fijaros una cosa Está ¿Veis el pueblo? Sí Bueno, pues detrás del pueblo Pasando el lago Está la casa de Meiso Mira mi casa ¿Dónde está? Ya, pero la casa mía La de Meléndez tiene como 300 metros Pero escúchame hijo de puta Que no son 300 metros Tiene que haber mínimo una distancia como esta A mi casa Vale, pero Tiene un lago que lo divide Pero escúchame Que Te dije No quiero que viváis en comuna No quiero que estéis los tres pegados a una Que la gente Que entre vosotros Roleéis Con todos los demás Si vivís juntos Vais juntos Hacéis piñas Coged Uno que se pegue con el Meison Otro que se pegue conmigo Y otro que esté por ahí ¿Sabes lo que te digo? Pero que hagamos Hagamos Estemos más metidos Mira tu primo Tu primo está conmigo Y está viviendo conmigo No estamos juntos Pero bueno Viviendo conmigo Entre comillas Viviendo conmigo Está tomando por culo Pero está Está Pero que he visto las casas Tío Que estéis al lado Estéis haciendo una comuna Una comuna hippie No No sé ¿Quién se quiere venir los dos conmigo? A la zona conmigo Si digo la zona conmigo Me refiero Cerca de donde yo vivo Vale Con la distancia que hemos dicho De una distancia grande Pero Más o menos Y roleamos Luego yo Luego yo que no tengo casa Yo no tengo nada de casa Venga vale Pues yo te dejo mi casa Mientras tanto La distancia es la tuya Vámonos 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 ¿Vale? Escúchame Melendres J01 Ahí que está Guay ¿Vale? Ya me tengo la que más cara Que está muy feo Aquí quiero hacer un coliseo ¿Qué piensas hacer un coliseo aquí chulo? Mira, mira aquí Tienes zanahorias Tienes trigo Y tienes patatas ¿Vale? Aquí Vale, vale Listo Gracias Bueno chicos Yo sí te he de irse ¿Vale? Bueno Un abrazo grande Chao Chao Yo sí te he de irse Yo sí te he de irse Yo sí te he de irse Yo sí te he de irse